La sangre de Cristo tiene poder, aleluya, bendice Señor, la cena del Señor Jesucristo, bendice Señor, bendice mi Dios. Gloria al Señor, todo el día, amén Señor Jesús. La seda que usted va a pasar para que no le haga daño, tiene que ser sin haber tomado nada después de las 00 horas. Si usted ha tomado agua o alguna cosa después de las 00 horas, no pase su cena. Te va a hacer daño, ya, porque dice que por ahí hay algunos que han venido comiendo, no, la seda se pasa estrictamente en ayuno. Los primeros cristianos lo hacían en ayuno, lo malo que llevaban comida para después del ayuno, de pasar la cena a comer. No haga eso usted, aleluya, por comer no se va a morir. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, uno nomás. Segundo, yo, vamos por si acaso no. Ya, vamos a que tengo pan. Si usted comió algo, no pase senda, cuídese su salvación, ya. Oremos, comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, mire este pan y bendícelo, Señor. Santifícalos en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, derrama a tu bendición, Señor, derrama a tu bendición. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quémalo al diablo, quémalo a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, bendice, Señor, tu palabra, dice el Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, el que cubre este pan vivirá para siempre. El pan que llora es mi carne, la cual lloraré por la vida del mundo. Sí, Señor, confirma la bendición que tus panes, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, gloria al Señor. Vamos a partir el pan con los pastores y los diácolos van a pasar por su asiento. Cuando todos tenemos, vamos a participar juntos. Amén. Bien, estamos quedando a la honra del Señor, pero también tenemos el coro de jóvenes hermanos que van a participar en el pan. Amén. Después pasa el coro de jóvenes hermanas y el coro de Señor. Alabamos al Señor. Yo como el pan que da vida. El pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida. El pan que da vida. El pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida. El pan que da vida. El pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida. Yo como el pan que da vida, el pan que da vida, el pan que da vida es Jesús. Yo como el pan que da vida, 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 el pan que da vida es Jesús. Amén. Ya tenemos presente al coro de Jóvenes Hermanos, vamos a recibirle con fuerte aplauso para el Señor Jesús. Gloria a Dios. El coro de Jóvenes Hermanos de la Iglesia Pentecostal La Cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús. En este día que se está realizando la Cena del Señor Jesucristo, vamos a cantar para Dios el himno que lleva por título Subiré. Música 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 Solo Dios hacía al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hacía al hombre feliz Solo Dios hacía al hombre feliz Solo Dios hacía al hombre feliz Solo Dios David es nada, todo se acaba ¡Suscríbete al canal! 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 El agua queda vida, el agua queda vida, el agua queda vida es Jesús. Yo tomo el agua queda vida, el agua queda vida, el agua queda vida es Jesús. Yo tomo el agua queda vida, el agua queda vida, el agua queda vida, el agua queda vida es Jesús. Amén. Tenemos al coro de señoras de la iglesia Pentecostal a cosecha, la recibimos con fuerte aplauso para el Señor Jesús. El coro de señoras de la iglesia Pentecostal a cosecha, saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio con la paz del Señor Jesús. En este día que se está realizando la cena de nuestro Señor Jesucristo, vamos a cantar para Dios el himno que lleva por título Cerca de ti Señor. Cerca de ti Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor, quiero gozar. Llena mi pobreza, limpia mi corazón. Hazme tu rostro, hazme tu rostro, mi confusión. El coro de la iglesia Pentecostal a cosecha, saludamos a todos los inciertos y el sol se va. El coro de la iglesia Pentecostal a cosecha, saludamos a todos los inciertos y el sol se va. El coro de la iglesia Pentecostal a cosecha, saludamos a todos los inciertos y el sol se va. Mi voz alabará tu dulce nombre allí y mi alma gozará cerca de ti. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. Yo tomo el agua que da vida, el agua que da vida es Jesús. ¡Gloria a Dios! A su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estamos, oyente, realizando la cena del Señor Jesucristo en este lugar con los que se han bautizado y algunos hermanos miembros que han participado del bautismo del Señor. Amén. Y hoy día van a participar la cena aquí. Estamos participando la cena aquí con los que se han bautizado, nuevas criaturas. Amén. Ponemos de pie, inclinen su rostro. Pónganse de pie, pónganse de pie, pónganse de pie, oración. Aleluya. Inclinen su rostro. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Siga orando, siga orando a todos los que nos visitan. Y toda la congregación participe ahora de la sangre del Señor Jesús. Tome la copa. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor, gracias, Señor. Bendice, bendice, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Todo día, amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Aleluya, todos de pie. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La copa la va a echar en esta fuente que va a pasar a los hermanos colaboradores por ahí. Ponte un delito, ponte un delito. Ya lleva, lleva, ya. Llévate eso, ya, llévate eso. Aleluya. Uno. Dos. A ver, por acá las hermanas, cuatro para las hermanas. Vamos a orar. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Confirma, confirma, Señor, la seda de este día, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, gracias, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús, por la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a seguir en tu camino. Ten misericordia, danos fuerzas, Señor, cada día. Ten misericordia de mis hermanos y hermanas. Ayúdanos, mi Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aumentanos la fe. Ten misericordia, ten piedad. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios. Todos orando, todos orando. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice, mi Dios, bendice, Señor. Cada hermano, hermana. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Pinto Santo. Amén. Y amén. Todo día. Amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. ¿Quién está con su copa en la mano? Levanten la mano y para qué pasa. ¿No hay nadie allá? Ya. Todos lo echaron ahí, ya. Este... Ya ha pasado la cena. Cristo ya está con ustedes. Pero tengan cuidado. Él es santo. No practiquen nada que sea pecado. No pleiteen, no contiendan nada. Ya. Y predique el Evangelio. Si hay un enfermo, ore, póngale la mano. Y va a ver usted el resultado. Amén. Después le va a gustar, ¿ah? Y va a seguir predicando. Y va a seguir predicando. Aleluya. ¿Qué me ven? Sí. Así hacía yo, pues. Así hacía yo desde que me convertí. No me había utilizado, pues ya predicaba porque los hermanos... El copastor me invitaba, hermano, vamos a predicar. Yo iba. Y así predicando me dijo, usted va a ser predicado internacional. Así me dijo. Yo tenía recién un mes que me iba. Y no se equivocó. Gracias a Dios. Estamos aquí por muchos lugares. Y a su nombre. Si usted adelante, lea la Biblia. Ore a Dios. Y haga sus ayunos. Viernes, domingo y miércoles. O miércoles, viernes y domingo. Son los ayunos a Dios en esta iglesia, ¿ya? Quiere decir algún ayuno especial por alguna cosa que usted quiera pedir a Dios. Hágalo. Que Dios le va a conceder las peticiones de su corazón. Si se humillar en mi pueblo, dice el Señor, en el cual mi nombre es invocado. Y orar y buscar en mi rostro. Y se convirtieran en sus malos caminos. Entonces yo os perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y abiertos mis ojos. En esta casa que he elegido. Cuando usted se congrega también. Hay que congregarse, ¿ya? No dejan de cargarse como algunos tienen por costumbre. Amén. O por mala costumbre. Hay que congregarse. Dios no le obliga a usted. Ni a mí tampoco. Uno tiene que hacerlo por su propia cuenta. Para que usted tenga personalidad propia. De acuerdo a lo que ama Dios, usted va a ser para Dios. Usted no ama a Dios, no va a ser nada para Dios. Pero preocúpese. Que la eternidad es eternidad. Y hay que procurar ir para arriba. Si hace cosas grandes para Dios, arriba va a ser un grande usted en la presencia de Dios. ¿Ya? ¿Qué se dice la palabra? Dios. Él nos va a pagar de acuerdo a nuestras obras. Amén. Estamos sembrando la semilla. Usted es una nueva planta para que haya frutos para Dios. Amén. Pero esa planta, el trigo tiene que morir para que nazca la nueva planta. Él le bautizó y ya murió. Y ya. Si es que usted se bautizó sin pecado. Si se bautizó con pecado, el trigo está vivo. Y no va a nacer nueva planta. Y no va a dar fruto porque un trigo que está vivo, ¿cómo va a dar fruto? El trigo tiene que morir y ese trigo somos nosotros antes de venir a Jesús. ¿Quién vive? Jesús. Es el nuevo nacimiento. Jesús y el que no naciera de nuevo, no entrará en el cielo. Es el nacer de nuevo. Ya. ¿Hay enfermos? No hay, ¿no? ¿Algún visitante que esté enfermo? No hay ni uno, ni uno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Atrás están? ¿Enfermos? Hay enfermos atrás. ¿Y cómo saben? No hay nadie. Todos están sanos, más sanos que yo. Ya. Vamos a hacer la gracia de fe. Levanté agua ropa de bendición. Y si hay algún enfermo, se acerca acá, casi va a caer un nombre de Dios orando por los enfermos. Amén. Yo voy a llorar para que vaya saliendo. Levanté agua ropa de bendición. Glor a Señor. Aleluya. ¿Y a quién lo dejamos orando acá? A ver, a ver, a ver. ¿A quién lo dejamos orando acá? A Darío. Ya. Por algo el Señor lo ha traído acá. Hay que utilizarlo. Al Darío de la Cruz García. Amén. Glor a Señor. Levantemos la mano. Si a tus ojos comienzas a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Le damos gracias, Señor, por la reunión en este día. Bendice, Señor. Le dice a todos los que se han bautizado, llévalos con vida a todos, Señor. Sándanos y enfermos están aquí, Señor, a través de las oraciones del diácono de Darío. Usted en misericordia utiliza, Señor, con poder. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendice esas aguas, Señor. Esas aguas, el que nos está escuchando en Chile también. Bendice a el judío también, Señor. Bendice, Señor. La raíz de Abraham. Bendice a la Señor. Sándanos, Señor. Reprendo, demonios. Reprendo, verdad. Reprendo, son demonios. Son demonios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendice, Señor. Ten misericordia, ten piedad. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, no es pez. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Glorioso y Padre Celestial, Dios de los cielos y la tierra. En piedad, en misericordia, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por tu grande amor y tu grande misericordia. Y estar reunidos en tu casa de oración, mi Dios. Gracias te damos, Dios mío, por este grande y glorioso bautismo en las aguas, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aumentanos la fe, aumentanos la fuerza, mi Dios. Fortalécenos cada día más y más, Señor. Aumentanos la fuerza, Dios mío. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tu palabra dice, Padre Santo, Padre Celestial. El que persevera este fin, ese será salvo, mi Dios. Ayúdanos, Padre de la gloria, a seguir adelante. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, fortalécenos cada día más y más, Señor. Ayúdanos, Padre de la gloria, a seguir, Dios mío, en tus caminos. Ayúdanos, Dios mío, danos fuerzas para orar, para ayunar, para congregar, para leer tu palabra, para hacer tu santa voluntad, Señor. Gloria a Dios, 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 aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, lleva con bien, Señor, a cada hermano, cada hermana, Señor, que ha venido, Dios mío, Padre Santo, Padre Celestial, a cumplir con tu justicia, Señor. Y gracias a tu, aleluya, 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 aleluya a ti, Señor, han cumplido con tu justicia el día de hoy, Señor. Ay, aleluya, aleluya, llévalos con bien, Señor, guarda de tu accidente, de todo peligro, Señor, guárdalos, Señor, de todo falso profeta, de todo aportuador de la fe, Señor. Bendice el hogar, bendice la familia, bendice el trabajo, el negocio, bendice el campo de cultivo, Señor. Y en tu nombre estamos, reprendemos toda brujería y sería, sanga todas las obras del diablo, sanga todas las obras de las tinieblas, sanga en el nombre, Señor, Jesús. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aviva tu pueblo, Señor, a través de los tiempos, Señor, aviva tu pueblo, aviva tu iglesia, Señor, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Señor Jesús te pido Señor Aumenta no la fe, la fuerza Te pido por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén Bendito sea tu pueblo Señor Te pido en favor de mi pastor Francisco Córdoba Rodríguez Por su esposa, sus hijos Señor Aumenta la fe, la fuerza Dale más unción, dale más poder Dale más sabiamiento de lo alto También te pido en favor del pastor Otoniel Córdoba Palma Por su esposa, por sus hijos Señor Aumenta no la fe, la fuerza Señor Te pido por el pastor Walter Gómez Asensio Por su esposa, sus hijos mi Dios Aumenta no la fe, la fuerza Y te pido por toda la congregación, iglesia Pentecostal, cosecha Señor En nuestra sed nacional, diferente lugar En nuestra tu obra Señor Aumenta no la fe, la fuerza Ayúdanos en las pruebas, en la lucha, en las dificultades Señor Que tus santos ángeles Acampen alrededor nuestro Dios mío Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén Todo póngase de pie Gloria al Señor Jesús Póngase de pie Aleluya Gloria a Dios ¿Quién vive? A su nombre Gloria al Señor Jesús Aleluya Y de la manera que estamos llegando A la parte final Gloria al Señor Jesús Aleluya Los hermanos Miembros, miembras Gloria a Dios Aleluya Sigamos adelante con la ayuda de Dios Aleluya El día de hoy hemos Han cumplido con la justicia de Dios Y sigamos adelante Gloria a Dios Y las personas que nos visitan en esta mañana Gloria a Dios Y están enfermos Aleluya Después Aleluya Vamos a hacer la despedida en el nombre del Señor Jesucristo Pasan acá adelante Gloria a Dios Anuncio de la iglesia Ocultos tenemos todos los días Ocho de la mañana y una de la tarde Campañas especiales en ayuno y oración Miércoles, viernes y domingo Gloria a Dios Aleluya Los hermanos que el día de hoy han cumplido Se han bautizado en las aguas El día de mañana es el culto de doctrina Gloria a Dios A partir de las 7 de la mañana Con la palabra de Dios Dice No dejando de congregarse Como algunos tienen por costumbre Levantemos nuestras manos Nos vamos a despedir de este lugar Mano de la presencia del Señor Jesucristo Y nos despedimos Con la paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús La paz del Señor Jesús Fuerte los aplausos Para el Señor Jesús Aleluya Gloria a Dios Las personas que nos visitan Usted que nos visita Está enfermo Está padeciendo de alguna enfermedad De alguna dolencia Pase acá adelante Vamos a hacer oración Con imposición de manos Aleluya Por las personas Que están padeciendo De alguna enfermedad De alguna dolencia Le invitamos a pasar adelante Gloria a Dios Aleluya Quizás está desahuciado Por los médicos El milagro El milagro Las oraciones son gratuitas Para todos Gloria a Dios El milagro no te cuesta Usted solamente va a poner Su fe Y su confianza en Dios Gloria a Dios Y usted le va a pedir a Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Levanta su mano Todos vamos a orar Por las personas Que están aquí adelante Todos vamos a orar Aleluya Usted que nos visita Está enfermo Le va a pedir a Dios El que sana El que liberta Es el Señor Jesucristo Gloria a Dios Y cuando Y cuando nosotros Le pedimos Todos le vamos a pedir Todos pidan Su sanidad Y su milagro Levante su mano Diga conmigo Gloria a Dios 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 Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Señor Jesús Ten piedad Ten misericordia Perdona mis pecados Mis ofensas Mis fallas Mis faltas Señor Perdona mis torpezas Mis iniquidades Dios mío Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Todos orando Todos orando Levante su mano Todo pida Pida por su sanidad Pida por su milagro Gloria a Dios Gloria a Dios Libera Libera Mi Dios Liberta Dios mío Confirma la campaña Impacto del poder de Dios Hoy día Domingo 11 de febrero De este año 2024 Gloria a Dios 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 Envíe la sanidad Envíe la medicina Lo alto Señor Tu palabra dice El que viene a mí Yo no lo he hecho fuera Venir a mí Los que estáis trabajados Y cargados Que yo los haré descansar Oh Señor Jesús Misericordia Oh Padre Santo Tú has traído Estas almas A los pies de nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Te pido que tengas piedad Que tengas misericordia Sana No libertanos Señor Aleluya 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 Va saliendo Va saliendo La enfermedad Va saliendo La dolencia Va saliendo La brujería Va saliendo Va saliendo La macumbería Va saliendo Toda obra del diablo Salga Toda brujería Salga Toda La brujería Salga Todas las obras Del diablo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Todos Orando Gloria a Dios Gloria a Dios Da gloria a Dios Todes Todos Orando Protocol Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Libera 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 Señor Libera Padre Santo Libera Padre Celestial quémala al diablo Señor, salga dando voces Satanás, salga dando voces en el nombre de Cristo manifiestate en el nombre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo te quema manda fuego, manda más fuego Señor, fuego de lo alto Señor quema la brujería, quema la hechería, toda obra del diablo trabajada en comida y bebida con tierra de muertos, con alfileres, con muñecos, va saliendo, va saliendo va saliendo la enfermedad, va saliendo la dolencia, va saliendo la brujería, la hechería salga demonios en el nombre de Cristo, salga en el nombre Señor Jesús confirma la imposición de manos Señor, unge las manos Dios mío de mis hermanos diáconos, colaboradores, colaboradoras, obreras Dios mío quema la brujería, quema la hechería Señor, tu palabra dice Dios mío en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos a los enfermos y se sanarán Señor confirma Padre Santo, Padre Celestial, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, aleluya, 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 quema, quema, quema Señor, quémalo Señor, quémala al diablo quémalo, quémalo Señor, mándame a fuego, quema Señor Jesús ¿Qué te está pasando? ¿Quién te está quemando? Quémalo Señor Jesús, quema, quema Señor, quémala al diablo Señor, quema toda brujería ¿Quién eres tú? ¿Qué te está pasando? ¿Quién te está quemando? Así es oyente de la radio, nos encontramos en Chosica del Norte, la victoria participando de la campaña Impacto del Poder de Dios y el diablo ha salido dando voces conforme a la palabra de Dios San Marco capítulo 9, verso 14 en adelante Todos oran Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Quema, quema, quema Señor, quema al diablo Señor quema toda la brujería por tierra, salga en el nombre de Cristo Jesús gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Todos, todos orando, todos orando da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Quema, 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 Señor. Quema, quema, Señor. Mándame a fuego, Señor. Con Espíritu Santo de Dios, defiende este lugar y consume toda brujería. Consume tu hechería. Quema, quema, Señor. Quema la sobra del diablo. Quema, quema, Señor Jesús. Mándalo a fuego, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, todo lo que atas en esta tierra se ha atado en el cielo. Y atamos principados, potestades. Atamos gobernadores de las tinieblas. Send a toda brujería. Send a toda hechería. Send a toda la sobra del diablo. Y declaro libre en tu nombre de toda enfermedad, de toda dolencia, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Libera, libera, Señor. Liberta, Padre Santo. Liberta de toda brujería. Liberta de toda hechería, Señor. Por tierra en el nombre de Cristo. Espíritu y las tinieblas. Estás vencido en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo te quema. Quema, 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 Señor. Quema toda enfermedad. Quema toda dolencia. Sangra toda brujería. Sangra toda hechería del diablo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Va saliendo, va saliendo, va saliendo. Quema, quema al diablo, Señor. Quema toda brujería. Salga dando voces. Salga dando voces. Confiesa tu derrota. Quema al Señor, Jesús. Quema al diablo, Señor. Más fuego, Señor. Señor Jesús, quema al diablo. Quémalo, Señor. ¿Quién eres tú? Habla en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? Quémalo, Señor. Quema al diablo. Quema, quema, Señor. Quema toda brujería. Quema tu herchería. Quema, quema. ¿Qué te está pasando? Quema, Señor, toda brujería. Quema toda obra del diablo, Señor. Ollente de la radio. Aleluya, aleluya. Dios está manifestando grandemente. El diablo está dando voces. Le invitamos a buscar a Dios en la iglesia. Pentecostal a cosecha. Quema, quema, Señor. Quema toda brujería. Vota toda brujería. Arroja toda brujería. Es una orden satanás en el nombre de Cristo. Quema, quema, Señor. Vota toda brujería. Es una orden satanás. Estás vencido en el nombre de Cristo. Vota toda brujería. Toda obra del diablo. Trabajar en comida y bebida. Con tierra de muertos. Quema, quema, Señor. Quema al diablo. Por tierra en el nombre de Cristo. Por tierra, Satanás. Te mando a tu lugar. Senga, denmoño, en el nombre de Cristo. Quema, quema, Señor. Quema, Señor. Salga dando voces. Salga dando voces. Grita en el nombre de Cristo. Quema, Señor. Quema, Señor. Quema, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Otra persona oyente de la radio. El diablo se está manifestando. Quema, Señor, Jesús. Senga en el nombre de Cristo, Jesús. Quema, 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 Señor. Quema al diablo. Quema, quema al Señor. Arroja la brujería. Arroja toda dichería. La sangre de Cristo te quema. Más fuego, Señor. Más fuego, Señor. Tu palabra dice, Señor Jesús. Dios, ya que yo doy potestad. Yo ya serpiente y escorpiones. Toda la fuerza del enemigo y nada o doñará. Quema al diablo. Quema la brujería. Quema, 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 Señor. Esa es verdad de Satanás. Desarraigate en el nombre de Cristo. Estás vencido. Por tierra en el nombre de Cristo. Es una orden Satanás. Por tierra, shenga en el nombre de Cristo, Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Quema, 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 Señor. Quema al diablo, Señor. Quema toda brujería. Quema toda dichería. Va saliendo, va saliendo. Va saliendo la enfermedad. Sigan orando, sigan orando. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor Jesús, envía la sanidad. Envíame del cine lo alto, Señor. Diga, Señor Jesús. Señor Jesús. Perdóname. Perdóname. Todos mis pecados. Todos mis pecados. Y aumentame. Aumentame. La fe. La fe. Para recibir la sanidad. El milagro. En este momento. Confirma, Señor, la sanidad del milagro, quema la brujería, quema tu miseria, quema todas las obras de las tinieblas, salga toda la enfermedad, salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria, Señor Jesús. Aleluya, cuatro personas, que el diablo se ha manifestado. Gloria a Dios, oyente de la radio, le invitamos para el día de mañana al culto de doctrina a partir de las siete de la mañana. Dios se estará manifestando grandemente una vez más el día de mañana. Gloria a Dios, le invitamos a buscar a Dios a la iglesia pentecostal a cosecha, donde Dios viene sanando, libertando a las almas. Gloria a Dios, no importa la enfermedad, la dolencia que usted tenga, venga a buscar a Dios en la iglesia pentecostal a cosecha. Levante sus manos, vamos a orar para que Dios confirme la liberación. Y diga conmigo, Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Espíritu mudo y sordo, espíritu de peste, de plaga, de enfermedad, en el nombre de Cristo, shenga toda la brujería, shenga toda la miseria, shenga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Póngase de pie. Y damos un fuerte aplauso para el Señor Jesús. Fuerte, fuerte los aplausos. Alábala, alábala al Señor. Con gozo, con alegría. Gloria, Señor Jesús. Amén. Amén, Señor Jesús. Alabemos a nuestro Dios. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Libre me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor. Libre, libre, Cristo me hizo libre. Libre, libre, me hizo el Señor. Para alabarle, para adorarle. Libre me hizo el Señor. Amén, Señor Jesús. Levante todos sus manos. Vamos a hacer una oración de confirmación. Diga conmigo, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Glorioso y Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra. Señor, confirma la sanidad, el milagro, Señor. Por tus llagas somos limpios, Señor Jesús, de toda enfermedad. Y por tu sangre somos limpios de todo pecado, Señor. Envía la sanidad, la medicina, el guanto, brujería y chería del diablo, dolencia. Salga en el nombre de Cristo. Salga en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos digan, amén, Señor Jesús. Busque su enfermedad, busque su dolencia. ¿Cómo está? Gloria a Dios, aleluya. Pase. Gloria a Dios. Jesús, ¿cuál es su nombre? Evelyn. Aleluya. ¿Ha venido enfermo el día de hoy? Sí, tenía. ¿Cuál es su nombre? Evelyn. Cuente mi labio que he recibido hoy día, domingo 11 de febrero de este año 2024. ¿De qué dolencia le sanó el Señor Jesús? Tenía mucho dolor de estómago y el corazón se me agitaba mucho. Sentía ganas de depresión, como de llorar y ansia. Estaba angustiada, afligida, le dolía el estómago, le dolía el corazón. ¿Cuántos días ha estado con esa dolencia, con esa desesperación? Ya tiene meses. Tiene meses. ¿Qué sintió el momento de la oración? Sentí un fuego que me salía. Un fuego. Es el Espíritu Santo de Dios y el diablo se manifestó, salió dando voces, decía me quemo. Gloria a Dios. Y ahora, después de la oración, ¿cómo estás? Ya más tranquila. ¿Hay o no hay dolencia? Ya no hay. Ya no hay, ya no hay porque ya está sana. ¿Quién te ha sanado? Cristo Jesús. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Pentecostal, la cosecha. ¿Y a dónde nos visita? De Calera, Santa Isabel. Fuerte los aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy entre la radio nos encontramos en Chosica del Norte a la Victoria, a la altura del paradero morante. Pase más adelante, ¿cuál es su nombre? Marixa de la Cruz. Cuente el milagro que ha recibido hoy día, domingo, en la campaña Impacto del Poder de Dios. ¿De qué le sanó el Señor Jesucristo? Dolía toda mi cintura, mi estómago, y sentía bastante aburrimiento. Te ríe el estómago, estaba como aburrida también. Y ahora, después de la oración, ¿cómo estás? Tranquila, no me duele nada. Ya no tienes nada. ¿Qué sintió el momento de la oración? ¿Qué sintió el momento de la oración? ¿Qué sintió el momento de la oración? Que salió toda la enfermedad. Salió. Aleluya. La palabra de Dios dice, si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Está libre. Para mi enfermedad he sacado un bote y... ¿Ya está sana ya? Sí. ¿Y a dónde nos visita? ¿Cómo? ¿Y a dónde nos visita? ¿Cómo? ¿Y a dónde nos visita? ¿Y a dónde nos visita? ¿Y a dónde viene? De Motupe. ¿Estás contenta con el milagro? Sí. ¿Quién te ha sanado? Señor Jesús. ¿En qué iglesia? Pentecostal. Fuerte los aplausos para el Señor Jesús. Así es, oyente de la radio. Dios sigue sanando, sigue libertando. En la iglesia Pentecostal a cosecha. La palabra de Dios dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Los invitamos a buscar a Dios en todas las iglesias, Pentecostal a cosecha. Con nuestra sede nacional nos encontramos ubicados en esta provincia de Chiclayo, en la Victoria, Chosica del Norte a la Victoria, a la altura del paradero morante de la carretera que va de Chiclayo hacia Reque. Pase, amigo. Pase. ¿Cuál es su nombre? Nexar. Cuente el milagro que ha recibido hoy día domingo 11 de febrero de este año 2024. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Agradecer a Dios que voy a caminar sin muletos. Gracias a Dios, porque últimamente me encontraba infección generalizada en las rodillas. Ya. Esperaron y gracias a Dios estoy caminando sin muletas. Solamente Dios sabe mi destino. Muchas gracias. ¿Ya estás sano ya? Sano y ahorita espero que mi mano... No podíamos ver su mano, nada. ¿Y ahora ya lo mueves? Ya lo muevo todo, pero gracias. ¿Quién te ha hecho ese milagro? Solamente Dios. Fuertes los aplausos para el Señor Jesús. Así es, oyente de la radio. Grande milagro que Dios sigue haciendo en la iglesia Pentecostal a cosecha. La palabra de Dios dice, pero Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Aleluya, Dios sigue sanando en la iglesia Pentecostal a cosecha. ¿Qué le pasó? ¿Se había accidentado? Sí, me caí de un abismo en la sierra de Piura, Huancabamba. Caí un abismo más de 40 metros sobre piedras. Gracias a Dios, Dios me dio nueva vida. Ya te sanó. Señor Jesucristo dice en San Mateo capítulo 11, versículo 28. Venir a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y ahora Dios le ha hecho descansar de toda su dolencia. Gracias a Dios. ¿Quién le ha sanado? Jesucristo. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha. ¿De adónde nos visita? De Chacupe Bajo. Fuerte los aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio. Para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pase más adelante. ¿Cuál es su nombre? Rosita Costa. ¿Qué milagro ha recibido hoy día domingo 11 de febrero de este año 2023? Bueno, yo me venía para la casa del Señor Jesucristo. Y mi hija en la madrugada le ha dado una fuerte fiebre. Y yo así me la he traído. Y yo he dicho, Señor Jesús, yo la voy a llevar a tu casa de oración. Yo sé que tú me la vas a enviar sana y curada. ¿Y ahora cómo está? Ya no tiene fiebre, ya está sana. La palabra de Dios dice, vener a mí lo que está ahí trabajados y cargados, que yo lo dejaré descansar. Usted puso su fe, usted puso su confianza en Dios. Su niña estaba con fiebre y así lo trajo a la iglesia, confiando en Dios. Usted se sometió a Dios. La palabra de Dios dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotras. ¿Y ahora cómo está su niña? Ya está sana y curada. ¿Quién le ha sanado? El Señor Jesucristo. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? La iglesia Pentecostal. Fuerte los aplausos por el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es su nombre? Rocina. Cuente mi labio que he recibido hoy día domingo en la campaña Impacto del Poder de Dios. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? He venido con dolor de cabeza y fiebre. Ahorita me han orado y ya no tengo. ¿Ya no hay? Él ha venido a la iglesia con dolor de cabeza y con fiebre. Y después de la oración está sana y curada. Sí. ¿Quién le ha hecho ese grande milagro? Dios. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Pentecostal ha cosechado. ¿Y a dónde nos visita? Tucumén. Fuerte los aplausos por el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Ya sanó? Gloria a Dios. Ahí le hago una oración, ¿ya? ¿Y ahora cómo estás? Testimonio. Ya. Aleluya. ¿Cuál es su nombre? Segundo Sagaste. ¿De qué le ha sanado el Señor Jesucristo día domingo en la campaña Impacto del Poder de Dios? ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Tenía un dolor de barriga, hermano. Tenía diez meses con ese dolor. ¿Diez meses con la dolencia en la barriga? Sí, hermano. ¿Y si has ido a los médicos, a los brujos? A nadie, no. Nada. Aleluya. Y más ahora, viniendo a la iglesia, ¿cómo estás? Estoy sano. ¿Estás sano ya? Ya no me duele. ¿Estás contento? Contento, hermano. Gloria a Dios, el Señor Jesucristo dice, el que viene a mí, yo no lo he hecho fuera. Usted ha venido a la iglesia, pentecostal a cosecha, y ya estás sano. Sí, hermano. ¿Estás contento? Estoy contento. ¿Quién te ha sanado? Jesús. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Pentecostal a cosecha. Fuertes los aplausos para el Señor Jesús, y damos gracias por su testimonio, para la gloria y la hora de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es, oyente de la radio, le invitamos a buscar a Dios, que Él ofrece sanarle, libertarle, bendecir su hogar, su familia, y lo más importante, darle vida eterna. ¿Cuál es su nombre? Elba. Cuente el milagro que he recibido hoy día domingo en la campaña Impacto del Poder de Dios. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? No tenía dolor de cintura, no podía caminar, y mareo de cabeza, ahorita ya no lo tengo ya. ¿No podías caminar? A ver, levanta tus manos y camina, a ver, camina, camina. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Ya puedes caminar? Sí. ¿Estás contenta? Sí. ¿Qué tiempo has estado con esa enfermedad que no podía caminar? Una semana tenía. ¿Una semana? Sí. ¿Y ahora después de la oración, cómo estás? Estoy sana. ¿Quién te ha sanado? Cristo Jesús. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Iglesia, pentecostal a cosecha. Fuerte los aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por tu testimonio, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es su nombre? Johnny. Cuente milagro que he recibido hoy día, domingo 11 de febrero de este año 2024. ¿De qué le sanó el Señor Jesús? Le sanó el dolor del diente que tenía y la endormeción del brazo que tenía. Y ahora, ¿cómo estás? Tranquilo. ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo. ¿A través de las oraciones de qué iglesia? Iglesia, pentecostal a cosecha. Fuerte los aplausos para el Señor Jesús y damos gracias por tu testimonio, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Así es, oyente de la radio, Dios viene sanando, Dios viene libertando. En la iglesia, pentecostal a cosecha. Le invitamos a buscar a Dios en todas las iglesias, pentecostal a cosecha. Por lo tanto, le invitamos para el día de mañana al culto de doctrina a partir de las 7 de la mañana en Chosica del Norte, en La Victoria. Gloria a Dios. A los estudios, a los estudios, cortamos la transmisión.